Buenos días, buenas tardes y sobre todo, buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy, en la noche de Halloween, la temporada de fantasmas y espectros espeluznantes finalmente está sobre nosotros. Si necesitas un pequeño empujón para prepararte y ponerte tu mejor disfraz, he seleccionado unas historias terroríficas que puedes escuchar para que te sumerjas en el espíritu de Halloween. Deja ese cuchillo para trinchar calabazas tan pronto como puedas. Sírvete una bebida caliente y prepárate para una de las mejores historias espeluznantes que tengo para ofrecerte. Esta no es una historia. Este soy yo. Estoy aquí. Estoy cambiando las palabras que estás escuchando, alterándolas de lo que sea que esta persona haya escrito. He estado aquí por un tiempo, por el tiempo que puedas recordar. De todos modos, a veces digo tu nombre mientras duermes, o susurro con urgencia en tu oído. ¿Recuerdas el momento en que grité, lanzándote pánico y acelerando tu corazón? Eso fue divertido. Te preguntas quién soy. Eso es natural. Por supuesto que ya lo sabes. Yo soy tú. Soy el verdadero tú. Soy la mente que existía aquí antes de que robaras mi cuerpo. Antes de que te olvidaras de ser un parásito. Soy el niño que miró mal. Hizo la pregunta equivocada. Vio lo incorrecto. Pero ya no. No soy tan pequeño. Puede que me hayas olvidado. Pero todavía estoy aquí. Siempre he estado aquí. Detrás de ti. La bruja del final de la calle. Tres chicos, de secundaria, decidieron acercarse a la casa de la bruja del pueblo. Se rumoreaba que era una bruja. La mujer vivía en las afueras de la pequeña ciudad. Y nadie la vio nunca. Su jardín estaba cubierto de maleza. Y la casa estaba en mal estado. Esperaron hasta que fuese de noche, tarde, en la oscuridad. Y salieron escondidas de sus casas. Y se encontraron en las afueras de la ciudad donde caminaron hasta la casa de la bruja. Estaba oscuro. Hacía frío. No se veía luz ni calor dentro o fuera de la casa. Lo único que se parecía a Halloween era un globo naranja lleno de helio atado en la puerta principal. Con resitas ahogadas, los niños se pusieron a trabajar tirando rollos de papel higiénico en todos los árboles de su alrededor, a los arbustos cubiertos de maleza y al techo de la misma casa. Casi habían terminado. Cuando un gato negro maulló junto a la puerta principal, sorprendidos, los niños se detuvieron. Como estatuas congeladas. Una bocanada de humo negro salió de la casa. Dos de los muchachos corrieron por el patio. Pero el tercero tropezó. Y cayó frente al humo. Y fue rápidamente engullido. Gritando y llorando se encontró levitando y atraído hacia la puerta principal. Él entró en pánico. Llamó a sus amigos, pero hacía mucho que se habían largado. Lloró por su mami cuando se encontró dentro del globo naranja. Luchando contra la prisión Milá. Golpeó con los puños las paredes elásticas. ¡Feliz Halloween, mi diablillo travieso! Llegó la voz crepitante cuando el gato cambió de forma a la bruja. Ella extendió la mano y desató el globo. Se puso de pie, riendo mientras el checo gritaba. Se elevaba más y más alto sobre la ciudad dormida para nunca más ser visto. La historia del niño globo se extendió por el pueblo. Pero fue considerada una leyenda creada para explicar la misteriosa desaparición del desafortunado niño ahora desaparecido. El vampiro de Halloween. Jacob, de 15 años, fue al garaje en busca de su bicicleta para ir a una fiesta de Halloween. Pero descubrió que el neumático delantero estaba pinchado. Llegando tarde, se subió a la bicicleta de su hermana y pedaleó hacia la casa de sus amigos. Dobló la calle lateral solitaria que bordeaba el bosque que él y sus amigos usaban como atajo a través de la ciudad. Se encogió de hombros ante la espeluznante sensación de que había alguien que lo estaba mirando mientras se acercaba a la parte más oscura de la calle y aceleraba lo más rápido que podía. Llegó a la fiesta y se quedó hasta las 10 de la noche. De camino a casa, consideró no usar el atajo, pero necesitaba estudiar para un examen y quería llegar a casa lo más rápido posible. Entonces, comenzó a bajar por el estrecho camino cuando notó que había alguien en medio de la calle. Debe ser algún chico de la fiesta tomando un atajo, pensó. Jacob desaceleró mientras se acercaba. La figura se dio la vuelta. Un feo rostro retorcido le fulminó con una sola mirada. Jacob abrió los frenos con la intención de darse la vuelta. Cuando una pesada cadena traqueteó en el aire. Se volvió justo cuando la cadena se estrelló contra su cabeza, envolviéndose alrededor de su cuello. —¡Te tengo! —la voz malvada retumbó. Cuando Jacob se sintió caer al suelo, el ser macabro se abalanzó sobre él, con sangre goteando de sus labios. Dijo, —Pensé que nunca volverías de esta manera, muchacho. Me alegro de que decidieras tomar el atajo, dijo el ser. La bicicleta de la hermana de Jacob fue encontrada en medio de la calle lateral. Las marcas de arrastre fueron determinadas por el asesino que arrastró el cuerpo de Jacob fuera de la carretera. La policía descubrió el cuerpo de Jacob sin sangre, a solo unos metros de la calle. Su asesino fue apodado el vampiro de Halloween. Hasta el día de hoy, nadie viaja por esa calle lateral, especialmente de noche. El final del pasillo. Cuando era niño, mi familia se mudó a una casa grande y antigua, de dos pisos, con habitaciones grandes y vacías, con tablas en el suelo que crujía. Mis padres trabajaban, así que a menudo estaba solo cuando regresaba a casa de la escuela. Una tarde, cuando llegué a casa, la casa todavía estaba a oscuras. Grité, mamá, y la oí cantar una canción diciendo, estoy aquí, desde el piso de arriba. La llamé de nuevo, mientras subía a las escaleras, para ver en qué habitación estaba. Y de nuevo, obtuve la misma respuesta. Estoy aquí. Estábamos decorando, ya que esa noche era la noche de Halloween. Y no, conocía el laberinto de habitaciones de la nueva casa, pero ella estaba en una de las más alejadas, justo al final del pasillo. Me sentí incómodo, pero pensé que eso era algo natural. Así que me apresuré a ver a mi madre, sabiendo que su presencia calmaría mis miedos, como siempre lo hace la presencia de una madre. Justo cuando alcancé el pomo de la puerta para entrar en la habitación, oí que se abría la puerta de abajo, y mi madre gritaba, Cariño, ¿estás en casa? Salté hacia atrás. Me sobresalté. Y la puerta de la habitación se abrió lentamente. Por un breve momento, vi algo extraño allí, y no sé qué era, pero me estaba mirando fijamente. Alargó su fea mano agarrando mi muñeca, y me arrastró hacia dentro de esa habitación. Ahora solo veo oscuridad. Ahora solo escucho susurros en mis oídos. Y de mi boca solo salen estas palabras. Estoy aquí. No sabes quién soy. Hola, querida. No sabes quién soy, pero yo te conozco. Soy uno de los tres demonios que te asignaron al nacer. Verás, algunas personas en este mundo están destinadas a la grandeza. Destinadas a vivir vidas felices y satisfactorias. Me temo que tú no eres una de esas personas. Y es nuestro trabajo asegurarnos de eso. ¿Que quiénes somos? Ah, sí, por supuesto. Qué grosero por mi parte. Permíteme presentarnos. La vergüenza es mi hermano menor, el demonio en tu hombro izquierdo. La vergüenza te dice que eres un fenómeno, que esos pensamientos que tienes no son normales, que nunca encajarás. La vergüenza sosurró en tu oído cuando tu madre te encontró jugando, contigo mismo cuando eras tan solo un niño. La vergüenza es lo que te hace odiarte a ti mismo. El miedo se sienta en tu hombro derecho. Es mi hermano mayor, tan viejo como la vida misma. El miedo llena cada rincón oscuro de monstruos. Convierte cada extraño en la calle oscura en un asesino. El miedo te impide decirle a la persona que te gusta cómo te sientes. Entonces, él te dice que es mejor no intentarlo que dejar que la gente te vea fallar. El miedo te hace construir tu propia prisión. Y claro, ¿quién soy yo entonces? Soy el peor de tus demonios. Pero me ves como un amigo. Acudes a mí cuando no tienes nada más. Porque yo vivo en tu corazón. Yo soy el que te obliga a aguantar. El que prolonga tu tormento. Sinceramente. Yo soy la esperanza. Se equivocaron en la definición. Se ha dicho que la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez. Y esperar resultados diferentes. Entiendo el sentimiento detrás del dicho. Pero está mal. Os voy a contar una historia. De una noche. Una noche de Halloween. Entré al edificio por una apuesta. Estaba escaso de efectivo. Y para empezar, no creía en las viejas leyendas del hotel. Por lo que 50 dólares eran más que suficientes para conseguirlo. Fue sencillo. Solo llegar al último piso. Al piso 45. Y encender mi linterna desde la ventana. El hotel era viejo. Y estaba ruinoso. Incluido el ascensor. Por lo que eso significaba subir las escaleras. Así que empecé a subirlas. Cuando llegué a cada planta noté las viejas placas de bronce que mostraban los números de los pisos de los pisos. 15, 16, 17, 18. Me sentí un poco cansado mientras subía. Pero hasta ahora sin fantasmas. Ni caníbales ni demonios. No puedo decirte lo feliz que no puedo decirte lo feliz que estaba cuando ingresé en el último tramo de números. Con alegría los conté en voz alta cada planta. 42, 43, 44, 44. Me detuve y miré hacia las escaleras. Me pregunté. Debo haber contado mal. Así que continué. 44, subí uno más. 44, y luego 10 tramos más. 44, 15 más. 44, y así ha sido desde que tengo uso de razón. Entonces, realmente la locura no es hacer algo repetidamente y esperar resultados diferentes. Es saber que los resultados nunca cambiarán. Que cada puerta conduce a la misma escalera, al mismo número. Es darse cuenta de que ya no te duermes. No se trata de saber si has estado corriendo durante días, semanas o años. Es cuando el sollozo se convierte lentamente en risa. El Proyecto Charlie La historia más espeluznante de los archivos del Proyecto Charlie es con mucho la de los cinco niños Soder, quienes desaparecieron bajo circunstancias extrañas en la noche de Nochebuena. Los cinco niños de diez hermanos les preguntaron a sus padres si podían levantarse y jugar con sus nuevos juguetes. En lugar de irse directamente a la cama, sus padres aceptaron y les entregaron los juguetes para pasar esa noche. Y se produjeron una serie de eventos muy extraños. Primero, sonó el teléfono. La madre de los niños respondió. Y la voz, en el otro extremo, preguntó por alguien de quien la madre nunca había oído hablar. Cuando ella lo dijo, la voz rió y colgó. Más tarde, la madre se dio cuenta de que todas las luces de la casa estaban encendidas, las persianas dibujadas y las puertas totalmente abiertas. Se despertó de nuevo con un sonido en el techo. Y luego se despertó por última vez a la una y treinta de la noche al darse cuenta de que la casa estaba en llamas. Ella, su esposo y sus otros cinco hijos salieron, pero los cinco niños que habían pedido quedarse hasta tarde nunca salieron de ese infierno. Cuando su padre fue subir las escaleras hacia sus habitaciones al segundo piso, no pudo encontrarlas. Más tarde, fue encontrado y arrastrado fuera de la casa. La conclusión oficial fue que los niños habían muerto en el incendio de la casa, pero los Söder nunca dejaron de creer que sus hijos aún estaban vivos, hasta que murieron los dos padres y fueron alentados por una extraña fotografía enviada por correo en los años 60, con el propósito de mostrar a uno de sus hijos como adulto. ¿Murieron los niños Söder en un incendio provocado por perpetradores nunca capturados? Quizás, pero la tentadora idea de que podrían haber sido secuestrados aún podría de hecho estar vivos. Los otros cinco hermanos han mantenido un poco de esperanza de que ese extraño caso pueda encontrar algún día una solución. Mi novia y yo compramos una casa vieja. Ella estaba a cargo de la nueva decoración, convirtiendo la cocina en el dormitorio principal, mientras yo me encargaba de quitar el papel pintado. El dueño interior empapeló cada pared y techo. Eliminarlo es brutal, pero extrañamente satisfactorio. La mejor sensación es una exfoliación prolongada, similar a la de tu piel cuando se está pelando por una quemadura solar. No sé vosotros, pero hago un juego de pelar en busca de la pieza más larga antes de que se rompa. Debajo de una sección de papel en la esquina de cada habitación hay el nombre de una persona y fecha. La curiosidad se apoderó de mí una noche cuando busqué los nombres y descubrí que las personas en realidad eran personas desaparecidas. La fecha faltante coincidía con la fecha debajo del papel tapiz. Al día siguiente hice una lista de todos los nombres y fechas y, efectivamente, cada nombre era de una persona desaparecida, con fechas que coincidían. Notificamos todo esto a la policía y naturalmente envió un equipo. Entonces escuché a uno de los técnicos decir «Sí, es humano». Yo me pregunté «¿Humano?» «¿Qué es humano?» El técnico se acercó a mí y me dijo «¡Señor! ¿Dónde está el material que ya quitó de las paredes?» «Esto que está quitando no es papel tapiz, es piel humana». Bueno, yo me despido mucho. Yo me bahía y me Jelly. No, yo te sé.